Muy bien, estamos en el aire de Radio 94.1 en la tarde de la región, lunes 7 de febrero del 2022. Nos cuesta decir porque hemos vuelto al aire recién la semana pasada y estamos volviendo de poco al ruedo y también a través de los vivos en Twitch y en Facebook, señoras y señores, que también ustedes lo podrán ver por YouTube y por todas nuestras plataformas digitales. Bueno, en el día de hoy continúan los ecos de lo que fue la locura de la muerte de 23 personas por consumo de cocaína en Buenos Aires la semana pasada y llamativamente, llamativamente, los medios de comunicación y el poder en sí de Buenos Aires se dignaron a estudiar y a investigar, si se quiere, justamente de qué manera se da el tráfico de drogas en la República Argentina. Fue que hoy lunes nos desayunamos con un montón de noticias. Aquí en la zona, por ejemplo, en Chabás, decomisaron una plantación de marihuana. Bueno, en un montón de lugares aparecieron como que el Estado está investigando al negocio de las drogas. Y vaya aquí una aclaración porque no hace falta que nos sigan tomando de tontos, ¿no? No digo que esté permitido que cualquiera plante marihuana y cualquiera cultive y etcétera, etcétera y cualquiera haga cualquier cosa porque tampoco eso me parece que está bueno. El manejo de las sustancias debe estar realmente coordinado y debe estar allí el Estado presente para decir que está bien y que está mal y deben estar allí los investigadores, los médicos, etcétera, etcétera, etcétera para que después nosotros, los comunicadores, podamos transmitir y procesar la información bien. Pero no nos tomen por tontos, no nos sigan tomando por tontos. El problema de la droga no está en los que cultivan en los pueblos algunas plantas de marihuana. Que no digo que esté bien, insisto, si tienen que ser detenidos por eso, me parece bárbaro. Si tienen que sustraer la plantación de marihuana, me parece perfecto, así debe ser. Pero no quieran dar esa señal porque en realidad saben quienes son los que hacen circular las drogas pesadas en los pueblos. Saben que tienen plata, saben que tienen autos de alta gama, saben que tienen grandes negocios en el medio que están justamente, bueno, empantallados para cubrir el negocio de la cocaína por atrás, ¿no? Entonces, me da un poquitito de cordura y decir que está bárbaro que investiguen y que descubran las plantaciones de marihuana que hay y que son ilegales y que todos investiguen. Me parece bárbaro, pero creo que el verdadero problema de la droga pasa por las drogas más duras, ¿no? Por las drogas sintéticas, por la cocaína, por las drogas que procesan justamente los que tienen poder y los que tienen dinero y los que tienen grandes negocios. Entonces, no nos tomen por tontos, tenemos algunos años y podemos razonar libremente, ¿no? En definitiva, estamos en este mes de febrero. Este fue el tema, esta es la noticia, un tema que venimos denunciando hace muchos años y en el cual nadie le dio pelota. Aquí en esta radio hicimos algunos bloques de cómo también a través de la música y cómo la cultura argentina fue legitimando el consumo de drogas. En el medio de todo esto vemos otro titular de los medios de confusión nacionales, los medios masivos de confusión nacional, que titulan que la cocaína estaba envenenada. Ya, muchachos, si no están para trabajar en los medios, búsquense otro laburo. O blanqueen que son punteros políticos y dedíquense a eso y no sigan confundiendo a la gente porque para estar en un medio deberían estar formados, tener un estudio, saber que cada palabra que usan tiene sus efectos. Entonces, me parece que hablar de cocaína envenenada es otra de las tantas pavadas a las cuales nos tenemos que acostumbrar de los medios de confusión nacional en la República Argentina, como si la cocaína fuese un alimento. Hablan de la cocaína como si la cocaína fuese un alimento. También, bueno, hubo que leer el fin de semana que Luis Novaresio proponía hablar del placer de la cocaína. Se nota, Luis, que estás cobrando una cifra, tal vez, un sueldo tal vez de seis cifras. ¿No? Estás muy cómodo en Buenos Aires, en Puerto Madero, en Palermo, disfrutando de las luces de la ciudad. Los pibes que consumen cocaína les cuesta años y años y años recuperarse. Y las madres que tienen un pibe metido en el quilombo de la cocaína y el quilombo del consumo no saben qué carajo hacer para sacarlo de esa situación. Y vos proponiendo, bueno, ligeramente hablar del placer de la cocaína. Estaría bueno que te bajes a caminar por los barrios y hables con las madres de esos pibes y hables con los pibes para ver si después te da ganas de que en tu oficina, sentado, cómodo, puedas hablar del placer de la cocaína. Un absurdo. De un gran periodista, ¿eh? Un absurdo. Bueno, en definitiva, los medios nacionales hablando de la cocaína envenenada, como si la propia cocaína no fuese un veneno. Más de este querido país que lamentablemente tiene un problema que no solo es político, sino también es cultural y allí los medios nacionales y fundamentalmente los de Buenos Aires cumplen un rol asqueroso. 4 de la tarde, 23 minutos, en la República Argentina. Es lunes, estamos en Radio ON y este es el comienzo de la semana. Esta es la tarde más prendida de la región. Con Román Caballia, por Radio ON, Radio ON, prendete. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó y yo sé perder. Pero, ay, cómo me duele, ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Si vieras cómo duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón. No sé si pueda...